Bueno, la primera talucha de Guille. A ver papi, cuidado que puede morder, eh. Mirá los dientes. Mirá, mirá qué buena clavada que le diste. Ahí está, mirá. Qué grande tu primer talucha, Guille. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el anzuelo con cuidado. Sí, la vamos a alargar. Y la volvemos a alargar, exactamente. Exactamente. Acá con Mati que también en cualquier momento saca la suya. Muy bien, bueno. Vamos a dejarla acá despacito en el piso. Despacito, eh. Epa, epa. Tranquilo. Ahora la vamos a sacar y la vamos a devolver.